¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? No, nada, nada. Parecía grande, Raquelita. 30% es mi comisión, 25% por ser voz flaco. Cuando tengas el bulto, mandas un mensaje a este número. Vaya la felicidad. ¿Cuándo la viste por última vez? Mi hija no contesta su celular y usted tiene que hacer algo. Cambia de número cada tres días. Entrega el paquete y te haces gas. Si se corta la cadena de frío, te cargan a vos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!